El video de hoy les estaré mostrando un punto de encuentro y recreación muy importante para todos los que hacemos vida en Guayaquil. Ubicado al norte de la ciudad, catalogado el parque más grande de todo el Ecuador y el tercero en Latinoamérica, jóvenes y adultos se concentran en este maravilloso lugar rodeado de naturaleza y practicando su deporte favorito. Te invito a que me acompañes a conocer el Parque Ecológico Samanes o como todos les decimos, nos vemos en Parque Samanes. ¡Vámonos! Ubicado en la avenida Paseo del Parque Sector Los Samanes al norte de la ciudad de Guayaquil, puedes acceder a este fabuloso lugar tomando varias opciones de ruta. La autopista Guayaquil-Daule, la avenida Francisco de Orellana, por la avenida Isidro Ayora o el carretero vía Adaule. Con 380 hectáreas de cancha deportiva, senderos, naturaleza y mucha diversión, el Área Nacional de Recreación Parque Samanes o Parque Ecológico Samanes es el destino por excelencia si te gustan los deportes y recrearte en compañía de la familia. Les cuento chicos que el sol a esta hora no anda jugando, dijéramos en Venezuela. Pero aquí estoy tratando de grabar este video, de darles una vista bien chévere por este parque, me encanta. Estoy aquí en una de estas banquetas de madera, imagínate, para hacer picnic o ese tipo de cosas. En la parte de atrás tengo un campo de fútbol que no te imaginas. Mejor dicho, uno de esos campos de fútbol, porque aquí hay muchos, muchos campos de fútbol. Sí, todavía existe un ruido, pero sí, sí, sí existe un ruido. Vamos a continuar caminando, que esto es muy extenso. Inaugurado en enero del año 2013, tiene una extensión total de 851 hectáreas, lo que lo convierte en el parque más grande de todo el Ecuador y el tercero de toda Latinoamérica. Este fabuloso proyecto chicos, se construye sobre terrenos antes pertenecientes al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y forma parte del proyecto gubernamental Guayaquil Ecológico, que busca la generación y restauración de áreas verdes en la ciudad. Debido al extenso de sus múltiples espacios, este parque chicos, brinda salud, movimiento, recreación y deporte a todos los guayaquileños. El parque cuenta con 10 kilómetros de ciclovías y recorridos exclusivos para caminatas y trotes, que brinda una integración armónica entre sus habitantes y la naturaleza, quienes podrán realizar ejercicios físicos a lo largo de todo el día y gozar de 50 canchas deportivas en una sola extensión. ¡Gracias! 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 Y como ya lo han visto, tenemos canchas de fútbol, 18 de adultos y 16 para niños, tres de ellas con medidas reglamentarias y una de ellas denominada Estadio Cristian Benítez, en honor al fallecido delantero de la selección ecuatoriana. Además de ello, hay canchas de básquet, volei, tenis, handball y multifuncionales, áreas de juegos infantiles y juegos biosaludables y máquinas para ejercicios aeróbicos y anaeróbicos. Y no podía dejar de mostrarles, chicos, este súper espacio para los chicos y chicas que les encanta practicar el skateboard. Es increíble ver a todos estos jóvenes disfrutando de este maravilloso lugar en donde pueden disfrutar de este gran espacio para practicar su deporte favorito. ¡Disfrútenlo! Algunas horas más tarde. Sin duda alguna no podía dejar de pasar por aquí. El parque cuenta con diversas atracciones para los más pequeños de la casa. Ellos aquí estarán en contacto con la naturaleza, practicando algún juego al aire libre. Ojo con esto, siempre bajo la supervisión de sus padres y es súper beneficioso para el crecimiento y el desarrollo de estos niños estar en contacto con la naturaleza. �� esas atracciones para el sistema de embolición. ¡Suscríbete proy causein! A 흑ewa. Tepare y a la naturaleza y al aire libre. quemit, en contacto con la naturaleza a la naturaleza a la naturaleza y a la naturaleza del estrés de la ciudad, puedes venir con tu comida favorita y algunos refrigerios y pasar un día de relajación bajo la sombra de estos árboles. Tenga en cuenta siempre llevarte tu basura y así ayudarás con la conservación del medio ambiente. El parque dispone de amplios escenarios para actividades artísticas y culturales, para exposiciones, conciertos, entre otras actividades para el disfrute de todos sus visitantes. En toda la extensión del parque existe una biodiversidad asombrosa. En lo particular no me puede contener de fotografiar estas hermosuras. Árboles, arbustos y flores es lo que más prevalece a lo largo del recorrido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cabe resaltar que existen espacios que no están operativos y que no están en las mejores condiciones, como por ejemplo uno de los lagos artificiales que en su momento fue un gran atractivo para todos. En la actualidad, chicos, dentro del parque operan ciertas oficinas de entes gubernamentales, como por ejemplo el Ministerio del Ambiente, el Ministerio del Deporte, la Comisión de Tránsito Municipal, oficinas de Migración y bancos comerciales. Les confieso, chicos, que el recorrido por este parque me llevó dos días. Uno en la cual me cayó la noche y ahí, como pueden ver, ya estaba, se sentía todo oscurito. Hay algo muy interesante que le quiero compartir, es que este parque también cuenta con su propio videro. Hay algunas granjas también que no logré grabar, pero sí existen. Y bueno, a mí me encantó esta parte porque ustedes saben que yo adoro las plantas. Disfruten de estas imágenes. Y no puedo dejar de resaltarles, chicos, que este parque está abierto todos los días de la semana en horario de 6 de la mañana a 11 de la noche, entonces no hay excusa para salir a trotar, a correr, a montar en bicicleta o a practicar tu deporte favorito. Así que vamos. Déjame saber en los comentarios si tienes algún parque cerca de donde vives, los estaré leyendo. Y bueno, familia, este ha sido todo el video por el día de hoy. Espero te haya gustado. Regálame un like si te gustó, definitivamente eso me haría muy, muy feliz contar con tu apoyo. Te invito a que te suscribas a mi canal. De todas formas, por aquí estará apareciendo la fotito de mi perfil. Dale click y rapidito, rapidito te vas al canal, te suscribes y así ves un par de videos. Y de verdad, contar con tu apoyo para mí es súper, súper importante. Nos vemos pronto. Los quiero mucho. Un abrazo y muchos besos. Chao. Hola, familia. En el video de hoy les estaré mostrando un punto de encuentro. Les cuento, chicos, que tengo el corazón lleno de viajes. Lleno de orgullo. Me encanta mostrarles parte de lo que es los sitios chéveres de Guayaquil. Sabes que mi canal está todavía muy pequeño, pero yo sé que todas las emociones que me dijeron que están conectadas ahí viendo este video, sé que les gusta todo lo que les muestro. Entonces, vamos a continuar. De la brisa. De la brisa, de todo esto. Me encanta. Vamos a seguir recorriendo porque no he avanzado. Y este parque es verdaderamente el. Chau. 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 ¡Gracias!